Queridos amigos del Facebook, ¿cómo están todos ustedes? Como siempre, su amigo Rubén Toledo. Hoy quiero presentarles algo muy especial, pero antes que todo, quiero dar los agradecimientos a un gran amigo que me envía unos CDs que yo estaba persiguiendo desde hace muchos años. Si no estoy mal, desde el año 2012, fue que salieron unas recopilaciones. A mi gran amigo en Miami, Roosevelt, un abrazo grande. Llegó esto en el mejor momento, querido amigo. Bueno, quiero comentarles, queridos amigos, que lo que vamos a presentar a continuación es una recopilación de diferentes artistas que salieron hace muchísimos años, tal vez en los años 50 y más atrás, tal vez en los finales de los 40, en discos de 78 revoluciones, en 45, hasta en el EP, tal vez. Y que, bueno, hicieron una recopilación y estamos felices de que esto salga en este gran formato. Se trata de lo siguiente. Es una colección, queridos amigos, sencillamente espectacular, espectacular, deslumbrante de la gran influencia de los ritmos afrocubanos que tuvieron y latinos, lógicamente, y que ejercieron influencia sobre el jazz, el blues a mediados del siglo XX y todo construido alrededor de los ritmos afrocubanos y latinos y caribeños, como les acabo de decir. Se trata de Yukeboz, Yukeboz Mambo. Queridos amigos, Yukeboz nos ofrece una experiencia bella para todos los que somos amantes de todos estos géneros ya mencionados en este momento, pero que aquí, en esta recopilación, podemos apreciarlos en su pleno esplendor, todos fusionados. Podríamos decir que es una nueva y emocionante mirada a la era y a la música que cambió la historia de la misma música. Vamos a disfrutar de uno de los temas que lleva a título de A Dream, del gran Billy Red. Al hombre le decían Love, Billy Red Love. Vamos a ambientar esto, queridos amigos, con algunas fotografías e historia de todos estos artistas. Son tres volúmenes y, bueno, quiero dedicar este disco en especial a unos amigos muy puntuales del Facebook. Ellos son Ivancito Martínez, Alfonsito Martínez, Francisco Pachito Cantor, Rubén Tafur, William Fandiño y a un amigo que, aunque no nos conocemos, me parece que tiene un gusto muy especial. Se trata de Mars Tezada. Queridos amigos, a disfrutar de la fusión del blues, del jazz, con los ritmos afrocubanos. Last night, as I lay down to sleep, which I see the world of love. Is that one of these madas, a dream, a dream? La Cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!